Para los mayavequenses, compartir con Ignacio Ramonet significó un momento inolvidable por las riquezas de sus anécdotas vividas con el líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, en los momentos de la confección del libro. Cien Horas con Fidel, en su cuarta edición, ya presentada en el oriente del país, continuará en las provincias occidentales por Cienfuegos, Matanzas, Artemisa y Pinar del Río. Leer esta obra en su edición más reciente, contada por Ramonet de forma amena y sencilla, es acercarse a la figura de un hombre de talla universal. Desde Mayaveque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.